Si acaso te ofendí, perdón si en algo te engañé, perdón si no te comprendí. Perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón por este amor sin fin, perdón por todo tu dolor, perdón, perdóname mi vida. Se me desborde el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti. Con verte pasarlo más, y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, Tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón si en algo te engañé, perdón si no te comprendí. Perdón, perdóname mi vida. 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 Tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí Perdón si en algo te engañé Perdón si no te comprendí Perdón, perdóname mi vida Perdón, perdóname mi vida